Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé qué sea, en fin, eterno día de la divina voluntad, porque la noche es tiempo de que termine ya. Nuestro... ¿Se escucha bien? Sí. Sería bueno que a los demás pusieran su micrófono en silencio, para que no se sumen muchos sonidos a la vez. Bueno, pues, nuestro tema de ahora es una mutua espera divina. Adviento, una mutua espera divina. Sabemos todos que el Adviento es esperar a Jesús. Como ya nos dijo Rita, el primer Adviento, pues, fue desde la creación hasta la venida del Señor. Y gracias a nuestra Madre Santa, tuvimos, pues, la venida suspirada de nuestro Salvador. Creo que en YouTube no se ve completa la imagen. Si alguien pudiera acomodarlo, estaría bien. Bueno, entonces, esperamos a Jesús. Sabemos que Jesús ya vino hace dos mil años, pero sabemos que el Señor sigue incesantemente con su deseo de venir continuamente a nosotros. Y en la divina voluntad, esto se cumple continuamente. En cada acto, Jesús viene a formar su vida en nosotros. Pero en el tema actual, quisiera enfocarme en un aspecto que a veces no tenemos del todo en cuenta. Sí, esperamos a Jesús, pero resulta que Jesús nos espera. Jesús nos espera. Jesús ansía nuestro retorno. Dios desea que regresemos. Sabemos que el libro de Cielo tiene como subtítulo la llamada a la criatura para que regrese al orden, al puesto, a la finalidad para la que ha sido creada por Dios. Dios llamando a su criatura a regresar. En la Biblia podemos encontrar algunos ejemplos de Dios esperando a su criatura. Está la conmovedora parábola del hijo pródigo. Todos hemos sido hijos pródigos. El hombre es el hijo pródigo que se ha ido de la casa paterna con el pecado original. Y luego, cada uno de nosotros, con el ejercicio de nuestra voluntad separada de la de Dios, nos hemos ido y nos seguimos yendo y permanecemos lejos de casa. Lejos del querer divino. Sin vivir en el amor eterno. Bueno, pues, conocemos la parábola. El hijo pródigo se va, despilfarra todo. Y cuando cae en sí, cuando a fuerza de dolor, cuando a fuerza de dificultad, cae en la cuenta de que es tonto lo que está haciendo, que no hay motivo para vivir así, que no está hecho para vivir así, se dice así mismo, pues volveré a mi padre. Me llama a mi la atención que el momento en el que el hijo decide volver a la casa del padre, no lo hace movido por el amor al padre. Lo hace movido por su propia necesidad. Lo hace por hambre, por frío, por cansancio, por el tremendo malestar que su voluntad le ha causado. Creo que ya todos hemos sentido ese tremendo fastidio, ese tremendo mal que nos causa nuestra voluntad. Es tiempo de volver. Pues bueno, el hijo pródigo se levanta, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, porque armó su discurso. Bueno, pues nos dice, es el evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, y nos dice que estando él todavía muy lejos, bueno, todavía lejos, no dice muy, le vio su padre, le vio su padre, estando lejos, el hijo, su padre le vio. ¿Por qué le vio su padre? Porque día con día y hora tras hora, a cada instante, permanentemente, lo esperaba. Lo esperaba, lo esperaba, nos espera. Nuestro padre espera a sus hijos de regreso, en el orden, en el puesto, y para cumplir la finalidad divina por la que nos creó. Dice, todavía lejos le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El beso, tanto en la escritura como en la literatura mística, no es sólo un gesto de cariño. El beso es un acto de fusión amorosa con el ser amado. Pues este vivir en la divina voluntad es simplemente lo que Jesús nos ha puesto afuera en el libro de cielo. La llamada a la criatura para que regrese al orden, al puesto, a la finalidad para la que ha sido creada por Dios. Y bueno, sabemos que el hijo empieza su discurso que había preparado, padre, pequé contra el cielo, contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dice, qué importa lo que mereces, eres mi hijo y te he creado para darte todo lo que soy, para compartir contigo lo que soy. Y entonces empieza la fiesta, esa que Pablo nos hablaba, esa fiesta divina. Maten el ternero gordo, traigan vestido, vístanlo. Y como nos decía Carla hace un momento, ese vestido es la vida de Jesús que nos debe cubrir. Ponerle un anillo en su mano, sandalias en sus pies. Porque este hijo mío estaba muerto. Estábamos muertos en la voluntad humana. Y dice nuestro padre, y ha vuelto a la vida. Ha vuelto a la vida. A la vida que perdimos en el Edén. A la vida divina. Esa vida que nos ha dado el Señor como una semilla en el bautismo. Pero que la tenemos asfixiada. Y que gracias al don de la divina voluntad debe florecer y dar fruto divino. El fruto que debemos dar es el que dio María. ¿Cuál es el fruto de ella? Jesús. ¿Cuál es el fruto que el Padre espera de nosotros en cada acto? Jesús. La vida de Jesús. Bueno, pues en este tiempo extraño. Extraño por la pandemia, sí. Pero no solo por la pandemia. Por todos los males que vemos crecer abruptamente. Con tanta crueldad. Con tanta desfachatez. Con tanta perversidad. Donde el hombre ya no parece imagen de Dios. Si nos empeña en adquirir todo el lineamiento del demonio. Y nosotros nos sentimos como que, ¿qué sigue? ¿Qué hacer? Y Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan. Capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en mí? En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo. Para que donde esté yo, estéis también vosotros. Pues bueno, Jesús ya vino a la tierra, ya se fue, claro, se quedó en la Eucaristía. Pero fue al cielo y fue a esto, a prepararnos una morada de tipo divino. Que no significa solo que cuando me muera, llegue al cielo. Este vivir en la divina voluntad es el reino de Dios en las almas. Venga tu reino. Que la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. O sea, que entremos a vivir en el modo de cielo. ¿Qué es esa casa? El Papa Benedicto, Papa Emérito, en el 2012, en una homilía, el 15 de agosto, dice En Dios hay espacio para el hombre. Dios mismo es la casa con muchas moradas de la que habla Jesús. Dios es la casa del hombre. En Dios hay espacio divino para el hombre. Pues esa casa, que es Dios mismo, que es su divina voluntad, con todos sus atributos, con todas sus obras, con todo su amor, con todo lo que Dios es, espera sus habitantes. Espera aquellos que deben compartir esa vida divina. Y es por medio del don de la divina voluntad. Jesús le dice a Luisa y en Luisa a nosotros, en el Libro de Cielo, volumen 12. 20 de noviembre de 1917. Es todas las lecturas que leeremos son del volumen 12. Y este es 20 de noviembre de 1917. Y Luisa, de hecho, está considerando, pues, los males de la tierra. El Señor siempre la tuvo muy consciente y muy despierta de los males que había en la tierra, porque esperaba de ella la reparación. Y Luisa, pues, se afligía profundamente, porque amaba a los hombres, amaba a sus hermanos con el mismo amor de Dios. Y se dolía. Y Jesús le dice, ánimo, no te abatas, seguiré adelante. O sea, Dios permitirá que las cosas sigan y todo esto para purificar la humanidad, para que toquemos fondo y entonces podamos resurgir en el divino querer. Pero a nosotros que conocemos la divina voluntad desde ahora, Jesús continúa diciéndole a Luisa y a nosotros, tú ven en mi querer, vive en él, a fin de que la tierra no sea más tu habitación, sino que tu habitación sea yo mismo. Es Jesús explicándonos en el Libro de Cielo lo que les dijo a los apóstoles. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Iré y volveré para llevarlos conmigo y donde yo esté, estén ustedes. El Papa Benedicto nos dijo, esa casa es Dios mismo. Y aquí Jesús nos dice, ven en mi querer, vive en él, a fin de que la tierra no sea más tu habitación, sino que tu habitación sea yo mismo. Pero desde aquí, desde en la tierra. En el Catecismo de la Iglesia, nos confirma precisamente esta cuestión, de no esperar sólo a cuando vayamos al cielo. Dice el 265 del Catecismo de la Iglesia, somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad, aquí abajo, en la oscuridad de la fe. O sea, aquí donde con la fe creo, pero no del todo veo. Aquí, abajo, somos llamados a participar de la vida de la Trinidad. Así que, no dejemos a Jesús esperando. Ya ha esperado demasiado. Esta mutua espera divina es más espera de él que nuestra, porque él ya vino, porque él ya tiene a nuestra disposición en el instante en que nosotros lo queramos, su vida divina para venir a cada instante a desarrollarse en nosotros. Es él quien nos espera a nosotros. Y nos pregunta, hijo, ¿dónde estás? Hijo, ¿por qué no vienes? Hijo, ven ya. Ven en mi querer. En el volumen 12, y además, este vivir en Jesús, no es así como que solamente, ok, ya estoy aquí, ya, se acabó. En el cielo se va a descansar, ciertamente. Y aquí a veces hace falta el descanso, pero, la vida en la tierra es trabajo. Y nosotros, en la divina voluntad, podemos darle a Jesús algo que en el cielo no se le da. Y es nuevos actos conquistantes, conquistantes de nuevos méritos divinos, de nuevos bienes. Es aquí donde podemos darle a Jesús la posibilidad de hacer crecer su vida en nosotros. Por eso, no podemos perder más el tiempo en la tierra. Nos ha sido dado para vivir el cielo aquí. En el modo como el cielo se debe vivir en la tierra. Ese modo como se hace la voluntad de Dios en el cielo, pero en la tierra. Tiene algo especial que Dios espera. Por eso dicen, el Padre nuestro, a nuestra voluntad, en la tierra, pero al modo de cielo. Y entonces, ¿para qué Jesús nos espera? En el mismo volumen 12, el 25 de julio de 1917, nos dice, nuevamente habla Jesús, de los males que hay en el mundo, de los castigos que justamente causamos y recibimos. Y Jesús le dice, Luisa se siente en la cera del corazón y Jesús dice, hija mía, ven en mi voluntad. Ven en mi voluntad. Para hacer lo que hago yo. Para eso nos invita a vivir en su querer, para hacer lo que hace Él, en ese modo divino, infinito, universal, como sólo se puede obrar, estando en su divina voluntad, conociendo el don del divino querer obrante en la criatura. Ven en mi voluntad para hacer lo que hago yo. Y en mi querer podrás correr para bien de todas las criaturas. En el tema anterior, Rita nos hablaba de María como el ejemplo de espera de Jesús. Y es que ella no esperaba sentada y cómodamente, sino que su interior era un trabajo incesante, incesante para preparar los caminos, es decir, esas vías de encuentro entre las vidas humanas y la vida divina que se encarnaba en su vientre. Y de ese modo, ¿cómo lo hizo? De un modo oculto, silencioso. Nadie veía nada. Todo pasaba entre su interior y la divinidad. Pues de ese modo Jesús nos invita a obrar. A hacer lo que hace Él en su interior. Dicen, mi querer podrás correr para bien de todas las criaturas. Claro, externamente no debemos desaprovechar las oportunidades de ayudar aún en las necesidades materiales de nuestros hermanos. Y claro que nos interesa la salud de las personas. Jesús también curaba a los cuerpos, sí. Pero lo más importante, el alma. Y el bien mayor de cada alma, ¿cuál es? Jesús. Que las almas reciban la vida de Jesús. Y el modo como podemos hacer eso es conociendo la divina voluntad para vivirla. Para hacer esos actos divinos. Luisa le dice a Jesús, vida mía, soy tan mala, ¿cómo puedo hacerlo? Si Luisa dice eso en el volumen 12, después como de treinta y tantos, cuarenta y tantos años de relación continua con Jesús, ¿nosotros qué diremos? Y Jesús contesta, tú debes saber que el acto más noble, más sublime, más grande, más heroico, es hacer mi voluntad y obrar en mi querer. O sea, entrar en ese ámbito divino donde Jesús, como Dios, obra. Donde su voluntad, con su modo divino, omnipotente, eterno y universal, hace y produce el efecto de vida divina para todas las almas. Allí, en ese acto eterno, nos invita a Jesús a desarrollar cada uno de nuestros actos y a dejarlo a él, poner ese acto divino, a ese acto suyo, en nuestros actos. Y eso es lo más grande, dice aquí Jesús. Es el más grande, el más heroico, hacer mi voluntad, obrar en mi querer. Por eso, a este acto, al que ningún otro podrá igualar, yo le hago gala de todo mi amor y generosidad. Y en cuanto el alma se decide a hacerlo, yo, Jesús, para darle el honor de tenerla en mi querer, en ese ámbito divino, de la vida de Dios, en el acto en que los dos quereres se encuentran para fundirse en un, el uno en el otro y hacerse uno solo, si está manchada, la purifico. Si las espinas de la naturaleza humana la envuelven, las destrozo. Si algún clavo la traspasa, esto es el pecado, lo pulverizo. Aquí quiero aclarar que obviamente si alguien estuviera en alguna situación de pecado, pues necesitamos recurrir a la reconciliación. si alguien está en una situación donde no puede confesarse, pues siga conociendo más al Señor por medio del libro de la pasión hasta que se disponga a dejar lo que es necesario dejar. Porque esta perla preciosa lo vale todo. No podemos dejar la perla preciosa por ninguna otra cosa. Esta perla es de valor infinito, eterno. No podemos perderla más. Debemos cerrar la puerta a todo lo que nos distrae, a todo lo que no nos permite ponerle atención a Él. Y por eso voy a cerrar esta puerta porque está lloviendo afuera. entonces Jesús dice nada puede entrar de mal en mi voluntad. Es más, todos mis atributos la invisten y le cambian la debilidad en fortaleza, la ignorancia en sabiduría, la miseria en riqueza y así de todo lo demás. Entonces Jesús nos invita a venir en su querer. Si se fijan en Adviento el estribillo es ven Señor, ven Señor Jesús, ven Señor. Y Jesús nos responde y ven criatura mía, ven en mi voluntad. Así que es un ven de ambos lados porque la finalidad es un encuentro de fusión, es un vivir donde Jesús vive, que es en la divina voluntad. Jesús vive eternamente en la voluntad del Padre y a la vez Jesús es la casa del Padre y nos invita a nosotros ser casa de Él. El Papa Benedicto en esa humilía de la que leí un trozo dice sin embargo no sólo en Dios hay espacio para el hombre sino que en el hombre hay espacio para Dios. Entonces Jesús nos invita ven en mi voluntad ven en mi querer vive en Él para que yo sea tu habitación y ya no la tierra y nos invita para hacer todo el bien que Él quiere que en modo divino hagamos a las criaturas bueno Jesús nos invita además a tomar parte en todo lo que Él vivió como dice el catecismo de la iglesia en el número 521 todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros y entonces yo quiero preguntar ¿ya entramos en Jesús para vivir con Él lo que Él vivió? ¿ya lo dejamos venir en nosotros a hacer lo que Él hizo? En el mismo volumen 12 el 18 de marzo de 1919 19 18 de marzo 1919 Jesús le habla de su concepción de Él y como en su concepción encerró todas las almas con todas sus vidas y todas sus muertes todos sus actos y Jesús le dice a Luisa y nos dice a nosotros hija de mi querer ven a tomar parte en las primeras muertes y en las penas que sufrió mi pequeña humanidad por parte de mi divinidad en el acto de mi concepción en cuanto fui concebido concebí junto conmigo todas las almas pasadas presentes y futuras todas las penas y las muertes que por cada una debía sufrir y nos desarrolla nos explica con detalle por qué debía sufrir muertes por cada uno de nosotros y por cada acto de voluntad humana y luego nos dice que la primera que su mamá fue la primera que tomó su puesto en su humanidad la primera en venir en Jesús en estar en la divina voluntad permanentemente para ocupar su lugar cumplir su finalidad leemos en el evangelio que ella teniendo a Jesús en su vientre se encaminó presurosa a las montañas de Belén para qué a las montañas de Judá para qué para llevar a Jesús a Isabel porque el servicio que ella le iba a dar a Isabel claro que le ayudó lavando ropa y todo lo que era necesario con toda su infinita humildad pero el servicio verdadero que María cumplía de modo oculto pero real y potente era dar a Jesús que poseía bueno pues ella es la presurosa la continuamente presurosa en esta en esta larguísima espera que le hemos hecho a Dios tener es esperarnos y que no llegamos y yo tremendo dolor las almas que jamás llegan y jamás llegarán y son las que se pierden la única criatura que no ha hecho esperar a su Dios es María ella es la siempre presurosa siempre presurosa en fundirse con Dios en tomar cada acto divino siempre presurosa en venir a nosotros para llevarnos esa vida divina que posee siempre presurosa en tomarnos de la mano y llevarnos a vivir en la divina voluntad pues ella es la primera en tomar parte en las muertes que Jesús sufría y dice Jesús son misterios profundos que la inteligencia humana no comprendiendo bien parece que se pierde y Jesús vuelve a repetir su estribillo de la mutua espera ven por eso ven en mi querer y toma parte en las muertes y en las penas que sufrí apenas fue cumplida mi concepción Jesús incesantemente diciéndole a Luisa ven y en ella todos nosotros ven en mi querer ven en mi voluntad ven en mi amor ven en mi vida ven en cada uno de mis actos y dice Luisa no sé decir cómo me he encontrado en el seno de mi reina mamá donde veía al niño Jesús pequeño pequeño pero si bien pequeño contenía todo y Jesús le participa las muertes que él vivía la Virgen María en el libro de la reina en el reino de la divina voluntad nos dice que nos hace espacio que nos concibe junto con Jesús concebidos en él y Jesús nos dice en la novena de navidad dile a mi mamá que te haga espacio en su vientre para que vengas y compartas lo que yo viví y sufrí en el vientre de mi madre para que dentro del vientre de María espiritualmente nosotros podamos ir creciendo en el en la misma vida de Jesús como dice San Pablo hasta alcanzar en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo un día que Luisa sufría mucho Jesús le dice y sufría nuevamente por las almas por el dolor que con el pecado Jesús recibe de las almas por los males que causamos y por los castigos que justamente merecemos es el también el volumen 12 el 7 de abril de 1919 y Jesús le dice en ciertos días me son más que nunca necesarias tus penas para hacer que el mundo no se incendie del todo alma cuando sufres no te vayas sino ven en Jesús une tus penas a las de él él necesita de tus penas para revivir los efectos redentores de su pasión como decía San Pablo para completar en mi carne lo que falta la pasión de Jesús para eso necesita nuestras penas para continuar la obra redentora en las almas y sin embargo ahí adelantito le dice querida hija mía tú sufres mucho por eso ven en mi querer para tomar descanso y juntos recemos por la pobre humanidad ven en mi querer para tomar descanso Jesús habla de que el perfecto reposo de la criatura en Dios y de Dios en la criatura es el reino de la divina voluntad ya había dicho Jesús en el evangelio vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón el yugo de Jesús es la divina voluntad y nos invita tomen sobre ustedes mi yugo que es suave ligero mi yugo que más que aplastarlos los sostiene y los dirige la divina voluntad nos sostiene en el ámbito divino y nos dirige por todas las obras de nuestro Dios para hacerle compañía para hacer lo que él hace y es así como descansaremos porque ya no tenemos que obrar por nosotros mismos sino que vamos a obrar en el mismo obrar divino y es él quien dirige y es él quien pone la fuerza es él quien pone el amor es por eso que el yugo de la divina voluntad que es el yugo de Jesús al tomarlo nosotros nos da alivio y nos da descanso y Luisa dice yo no sé cómo me he encontrado en la inmensidad del querer divino en brazos de Jesús y él como en voz baja decía y yo repetía junto con él y Luisa hace tantas cosas allí no voy a leer todo pero le dice y esto es un giro alguien preguntaba en youtube que es un giro pues es nuestra alma paseando junto con Jesús en el cielo por todas las almas dándole el amor que le espera la traducción es del italiano en italiano girare es como pasear es hacer la ronda por todo el territorio propio bueno pues el territorio de nuestro padre es nuestro y ahí están todas las almas y ahí están todos los bienes de Dios y espera nuestra ronda para ir a tomar todo ese amor y corresponderlo pues Luisa dice Jesús hagamos lo nuestro multiplico mis pensamientos en tu querer para dar a cada pensamiento tuyo Jesús el beso de un pensamiento divino Jesús Jesús recibe tantos pensamientos malos de las criaturas como espinas pues en su divina voluntad démosle junto con Luisa un pensamiento divino que sea un beso por cada pensamiento una adoración un reconocimiento a ti una reparación un amor de pensamiento divino como si otro Jesús lo hiciera y esto a nombre de todos de todas las almas y de todos los pensamientos humanos presentes pasados y futuros intento suplir a las mismas inteligencias de las almas perdidas quiero darte la gloria por parte de las criaturas para que sea completa y ninguno falte a la llamada y lo que no hacen ellas lo hago yo en tu querer para darte gloria divina y completa y dice Luisa después Jesús mirándome esperaba como si quisiera una reparación a sus ojos y Luisa esto mismo que hizo los pensamientos de Jesús lo hace a sus ojos y lo hace también a su boca a su corazón a sus deseos una reparación multiplicada en el divino querer por todas las almas y por todos sus actos pero me llama la atención que dice Luisa Jesús mirándome esperaba como si quisiera una reparación a todo eso Jesús espera Jesús espera te espera espera tus actos en la divina voluntad espera tu entrega completa espera tu abandono en él hay tantas lecturas donde Jesús le dice a Luisa ven en mi voluntad tantas veces Jesús se lo dice en el volumen 28 el 24 de noviembre de 1930 Jesús le dice hija mía elévate ven en mi voluntad obrante elévate esto me recuerda el cantar de los cantares donde en el capítulo 2 versículo 10 dice la amada que es el alma empieza a hablar mi amado y me dice levántate amada mía hermosa mía y vente levántate amada mía hermosa mía y vente pues a través del libro del cielo nuestro amado nos habla nos hace comprender su palabra de hace dos mil años y continúa hablando y nos dice esto que le dijo a Luisa elévate y ven en mi voluntad que es lo que el amado le dijo a la amada levántate amada mía hermosa mía y ven y por último la última lectura no sé si tenemos tiempo pero es una lectura bellísima el volumen 34 el 6 de mayo de 1937 Luisa está afligida por cosas terribles que estaban pasando y dice mi alma busca refugio en el centro del fiat y Jesús le dice hija mía pon atención pues yo no sé qué hacer con un alma que no es pacífica la paz es mi celestial morada en el evangelio de Juan que leímos Jesús decía no se turbe vuestro corazón y también dice no pierdan la paz ni se acobarden y aquí nos dice por qué Jesús dice la paz es mi celestial morada así que si en el adviento le queremos hacer lugar a Jesús en nosotros debemos venir en la paz si hay cosas que en conciencia nos atormentan hay que ponerles remedio con la reconciliación con el perdón con la caridad lo que está de nuestra parte y lo que no está y lo que no depende de nosotros dárselo al Señor para permanecer en la paz entonces Jesús le habla más de la paz y Luisa hace cuanto más puede dice por sumergirme en el querer divino para no sentirme más a mí misma no sentirme más a mí misma porque nuestro yo siempre da lata siempre molesta siempre atrasa y Luisa se pone a seguir los actos de la creación o sea las como Dios fue haciendo la creación porque todo eso está en presente en la divina voluntad y además Luisa se pone a seguir los actos de la redención es decir la vida de Jesús que no pasa jamás que permanece en presente también y Jesús le dice esto hija hija mía bendita déjate a ti misma y ven en mi voluntad déjate a ti misma y ven en mi voluntad a a a veces a cuando se está con se está en una situación de problema es necesario es conveniente es decir esta esta este pleito esta lucha esta discusión no la voy a continuar así que la dejo bueno pues Jesús nos invita a dejar el rollo la lucha y la pelea de nuestro yo allá Déjate a ti misma allí abajo, deja ese yo desordenado por la voluntad humana, ese querer humano, déjalo allí y elévate y ven en mi voluntad. Déjate a ti misma y ven en mi voluntad. ¿Hasta dónde llega el amor por quien vive en su voluntad? Y dice Jesús, es tanto que con ansia esperamos que se una el alma, se una a nuestras obras para darle el derecho como si fueran suyas. Nuestro tema se llama una mutua espera divina. Se dan cuenta de que quien tiene la más grande espera es Dios, es la Trinidad. Dice aquí Jesús, con ansia esperamos que el alma se una, se una a nuestras obras para darle el derecho como si fueran suyas. Y como nuestra fuerza creadora está siempre en acto, en cuanto ella se funde con nosotros, como si renováramos nuestras obras, le hacemos don de ellas y le decimos. Son obras tuyas, son obras tuyas, haz con ellas lo que quieras. Si ya llegaste a la divina voluntad, si ya estás en la casa del padre, si ya no eres un hijo pródigo, ahora tienes que creer lo que el padre le dice al hijo que está en casa. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Debemos creerlo. Estamos en casa, estamos con nuestro padre y todo lo de él es nuestro porque nos lo ha dado. Y en la divina voluntad entendemos lo que eso significa. Digo entendemos, pero aún así es en una cierta medida. Solo en el cielo comprenderemos completamente. Dice Jesús, le decimos, son obras tuyas, haz con ellas lo que quieras. Con nuestras obras en tu poder puedes amarnos cuanto quieras. Puedes darnos gloria en modo infinito. Puedes hacer bien a quien quieras, en modo divino. Tú tienes derecho no solo sobre nuestras obras, sino sobre aquel que ha creado todo. Y nosotros tomamos el derecho sobre ti, que ya eres nuestra. El catecismo de la iglesia nos dice en el 2829 que la alianza, esa alianza nueva, eterna, que ha sellado Jesús, consiste en que nosotros somos de él y él es de nosotros, para nosotros. El padre nos dice, no solo es tuyo todo lo que tengo, yo soy tuyo, ¿me crees? San Juan Eudes decía, y también está en el catecismo, en el 1698, todo lo que es de Cristo es vuestro. Su espíritu, su corazón, su corazón, su alma y todas sus facultades. Y ahora entendemos que su voluntad divina también. Dice, y debes usar de ellos como de cosas que son tuyas, como de cosas que son tuyas, para servir, alabar, amar y glorificar a Dios. Y dice, así desea él, Jesús, ardientemente usar de todo lo que hay en ti como de cosas que son de él. Qué maravilla como el Espíritu Santo le inspiró a San Juan Eudes, esto que en la divina voluntad lo entendemos ahora de un modo tremendo, como Jesús nos lo está explicando. Tien, dice Jesús al alma, tienes derecho no solo sobre nuestras obras, sino sobre aquel que ha creado todo. Y dice Jesús, cómo son dulces estos derechos de la pequeñez humana en nuestro ser divino. Son dulces y amorosas cadenas que nos hacen amar con amor más intenso y fuerte nuestra obra creadora. Y en nuestro énfasis de amor vamos repitiendo cómo es bella, es nuestra, toda nuestra y nosotros somos de ella. El cantar de los cantares decía en capítulo 2, 16, mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Y dice Jesús, no nos queda otra cosa que hacer que amarnos, la amaremos con eterno amor y ella nos amará con amor eterno. En el pasado Dios amaba con amor eterno, pero el hombre solo podía corresponder con su pequeño amor humano. Claro, la gracia le ayudaba, pero no teníamos en nuestro poder un amor divino para amar divinamente a Dios. Para eso es el don de la divina voluntad. Jesús nos da esa voluntad divina que es la fuente y el motor del amor divino para que poseyéndolo podamos corresponderle como él nos ha amado. Nos dice el 735 del Catecismo, que el Espíritu Santo nos da las primicias de nuestra herencia, pero ojo, ¿cuál es nuestra herencia? Allí mismo lo explica y dice, nuestra herencia, la vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como él nos ha amado. Esa herencia, la vida de la Trinidad, es lo que viene dentro de este don de la divina voluntad. La vida de la Trinidad para que amemos como él ama, en ese modo divino, infinito y universal, que sólo su querer divino, el don de su voluntad obrante puede cumplir en nosotros. Y dice Luisa, que quedó sorprendida y como si quisiera tener algunas dudas. Y Jesús le dice, no te maravilles, es la pura verdad lo que te dice tú Jesús, que queriendo ser amado, quiere hacer conocer hasta dónde puede llegar la criatura y cuánto la ama. Como si no estuviera contento de nuestras alegrías interminables, queremos el contento que ella posea lo que poseemos y nos ame como sabemos amar nosotros. Dios quiere ser amado con amor divino, que lo amemos, pero en el modo como él nos ama y como humanamente y por la voluntad humana no es posible, por eso nos da este don de la divina voluntad, ten mi voluntad, úsala, obra con ella, que ella sea la que haga tus actos y ponga en tus actos amor divino, vida divina, poder infinito para corresponder a tu Dios. Jesús, estoy haciendo resumen de lo que dice porque es maravillosa esta lectura, si la pueden leer, repito la fecha, es volumen 34, 6 de mayo de 1937. Jesús le habla de cómo el alma encuentra en acto cuando Dios está creando el cielo, el sol, el universo y el alma se une en la divina voluntad, porque allí él nos espera como un padre que dice hijo ven a aprender a hacer lo que yo hago, soy tu padre, te quiero enseñar y quiero que lo hagas junto conmigo. Y dice, ella encuentra nuestro fiat en el acto de crear el cielo, el sol, ella se une a aquel acto para hacer lo que hace él. Y Jesús pregunta que de quién son todas esas cosas que Dios ha hecho, dice de quien vive en mi querer. En él lo que es nuestro, de la Trinidad, es suyo, del alma. Y como nosotros no tenemos necesidad de méritos, habiendo hecho don de ellos a la criatura, dejamos a ella la parte meritoria. O sea, Dios te da el mérito como si tú, como si son tuyas las obras que él ha hecho. Méritos más grandes no puedes obtener nunca. Dice Luisa, yo al oír esto no solo he quedado maravillada, sino que quería poner muchas dificultades. Y es que si nosotros nos ponemos a analizar lo que significa lo que Jesús dice, humanamente es anonadante. No es explicable. Entonces dice Luisa, y pasando a los actos de la redención en las que Jesús la espera, me he encontrado inmersa en sus penas. Y mi siempre amable Jesús, tal vez para convencerme, se hacía ver en mi interior, Jesús se deja ver dentro de ella, se hacía ver en mi interior, en acto de sufrir la dolorosa crucifixión. O sea, la vida de Jesús encerrada en Luisa, sucediendo allí. Y dice Luisa, no solo lo veía, no solo contemplaba, no era solo una oración contemplativa, dice, yo tomaba parte en sus penas y moría junto con él. Su sangre divina corre, sus llagas estaban abiertas y él con un acento tierno y conmovedor de sentir que se me rompía el corazón, me ha dicho. Y con este párrafo vamos a terminar. Es Jesús que le dice con ese acento tierno y conmovedor. Estoy dentro de ti, soy tuyo, estoy a tu disposición. Mis llagas, mi sangre, todas mis penas son tuyas. Puedes hacer de mí lo que quieras. Es más, hazla de magnánima, de valiente, de amante, de verdadera imitadora mía. Toma mi sangre para darla a quien quieras. Toma mis llagas para sanar las llagas de los pecadores. Toma mi vida para dar vida de gracia, de santidad, de amor, de voluntad divina a todas las almas. Toma mi muerte para hacer resucitar tantas almas muertas en el pecado. Te doy toda la libertad. Obra tú, aprende a obrar, hija mía. A obrar en el divino querer, en el modo divino. En el modo humano, no, no. En el modo divino. Aprende a obrar, hija mía. Me he donado y basta. Me he donado y basta. Y dice, pensarás tú en que todo me redunda en gloria. O sea, todo eso que debamos hacer en el divino querer, la única finalidad es darle gloria divina al Señor. Y en cómo hacerme amar. Mi voluntad te dará el vuelo, o sea, te hará posible hacerte llevar mi sangre, mis llagas, mis besos, mis ternuras paternas a mis hijos, a tus hermanos. Por eso no te maravilles. Es propiamente este el obrar divino. Tener sus obras, las obras divinas, en acto de repetirlas continuamente para darlas, para hacer don a las criaturas. Y así cada uno puede decir, todo es mío, aún el mismo Dios es mío. El Papa Juan Pablo II, en el Catecismo, nos da una cita de él en el 519 y dice, Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Y dice, todo es mío, aún el mismo Dios es mío. Y oh, cómo gozamos al verla dotada de nuestras obras, poseedora de su Creador. Dios quiere ser poseído por el hombre, no sólo quiere poseer a su criatura, quiere ser poseído por él. En Dios, son los excesos a hacer ver cuánto, en qué modo la amamos y los dones que queremos darle. A quien viva nuestro querer, nos sentiríamos a la criatura si no le hacemos don de todo. Y nosotros esto no lo sabemos hacer. Por eso sé atenta, haz que tu alma sea embalsamada por nuestra paz divina. Que no conocemos qué cosa sea turbación, usura, estiempo, no sólo de terminar esta charla, sino de terminar esa espera divina. ¿Cómo? Volviendo ya. Haciendo que cada acto sea una continua fusión de amor. Lo que hemos leído es un poco de lo que es el obrar divino, la vida de la Trinidad, la vida de Jesús. El catecismo de la Iglesia, para sellar todo esto que hemos leído, nos dice en el 260, número 260. El fin último de la economía divina. La economía divina es todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios tiene para el hombre, en todos sus bienes, todo. El fin último de todo eso es la entrada de las criaturas. Entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Pues entremos ya en el don de la divina voluntad, en el querer divino, en el ámbito eterno. Hagamos nuestro el fíat eterno, con su poder, con su amor, para corresponder a Jesús por todo y por todos. Y atraigamos más almas con nuestros actos y con nuestra palabra, si Dios lo quiere. Pero sobre todo con nuestros actos interiores. A que esta espera divina ya suceda el encuentro, ya suceda el abrazo, ya suceda el beso, la fusión amorosa. Bueno, pues continuemos meditando en todo esto. Dios les bendiga, haciendo crecer su vida divina en ustedes.